La provincia de Mendoza se encuentra en el corazón de la industria vitivinícola argentina, que es la quinta más importante del mundo, con ventas a los Estados Unidos que superan los 200 millones de dólares al año. Isca Inc., en colaboración con Aerotech, protege los viñedos de Mendoza de un insecto invasor altamente dañino, llamado lobesia botrana, o simplemente la polilla de la vid. Tan pronto como las orugas de la polilla eclosionan, se alimentan de las flores de la uva, la fruta inmadura y luego de las uvas maduras, lo que reduce en gran medida los rendimientos y los ingresos. Para empeorar las cosas, estas orugas también propagan un hongo patógeno que provoca manchas de podredumbre en los racimos de uva. En las uvas de vinificación, los residuos dejados por el hongo pueden producir un mal sabor en el vino, haciéndolo no comercializable. Es por eso que Isca Inc. creó Splatlobesia Eiffel, un protector de la industria de la vitivinicultura de Argentina. Esta novedosa formulación contiene la feromona sexual de la polilla de la vid. Se utiliza en la llamada técnica de confusión sexual, asociada a los programas de gestión integrada de plagas. En la naturaleza, las porillas de la vid hembra se emiten la misma feromona en el aire, para atraer a los machos para su apareamiento. Con miles de puntos de feromona sexuales en el viniedo, los machos se confunden irremediablemente y no pueden encontrar a las hembras dispuestas. La mayoría finalmente muere sin siquiera aparearse. De esta manera, los huevos de las hembras no fecundadas son inviables. Las orugas dañinas nunca eclosionan. Las vides prosperan sanas y la población de plagas se desploma. La aplicación de Splatlobesia FL es un componente importante del Programa Nacional de Erradicación y Control de la Polilla de la Vid de Argentina, que es gestionado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, o SENASA, y ejecutado en la provincia de Mendoza por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, ISCAMEN. Splatlobesia FL es un líquido viscoso que contiene la feromona sexual de la polilla, mezclada con una fórmula especializada de materiales seguros y de calidad alimentaria. Brinda un gran valor a los productores, ya que su aplicación sobre los viñedos se hace de forma eficiente mediante aviones y drones, pudiendo aplicar en zonas abiertas como en zonas más urbanas, donde también puede vivir la plaga. Los aviones que vuelan entre 180 y 220 kilómetros pueden tratar rápidamente grandes superficies de viñedos. Las aeronaves aplican Splatlobesia FL, tan pronto llegan las primeras polillas a los viñedos, dejando cada hectárea cubierta con 3.000 a 5.000 gotas de Splatlobesia FL en el follaje. Siendo resistentes a la lluvia, las gotas liberan lentamente una cantidad adecuada de feromonas sexuales durante 45 días por toda la superficie del viñedo. El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, ISCAMEN, ha utilizado Splatlobesia FL durante tres temporadas para tratar más de 38.000 hectáreas. Las capturas de polillas de lobesia botrana en las trampas han disminuido en un 95% en los viñedos que han sido tratados dos veces por temporada con Splatlobesia FL, junto con los demás métodos habituales de control de plagas de los productores. Fuera de las herramientas tradicionales para el control de lobesia botrana, Splatlobesia constituye una alternativa que ha resuelto la mayoría de nuestros problemas. En el ambiente de Mendoza ha sido probado en situaciones muy extremas, de muy baja humedad relativa, de alta luminosidad. Para cualquier área vitivinícola que lo quiera implementar es una solución altamente recomendable. Por eso recomendamos el uso de Splatlobesia para todas las regiones vitivinícolas del mundo. Dado que la feromona solo afecta a las polillas de lobesia botrana, las abejas y fauna silvestre no son afectados. El producto se biodegrada naturalmente, sin contaminar el medio ambiente. A diferencia de los productos dispensadores de feromonas, no queda ningún residuo plástico. Splatlobesia FL protege los cultivos, a los consumidores y al medio ambiente. Ahora podemos celebrar con una copa de vino argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!